Mamá, ¿estas fotos de cuándo son? Mmm, de unas vacaciones cuando tú eras chico. ¿Y cómo estuvieron? ¡Ay, inolvidables! Disfruta hoy las vacaciones de tu vida. Hay muchos destinos dentro de Chile esperando por ti. Llama gratis y planifica tu próximo viaje con el programa Vacaciones Tercera Edad. Cernatur, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile.